Noticia gorda, ¿vale? Bastante gorda esta noticia, ¿eh? Quería tercionarme de si había pasado realmente o no, ¿vale? El conocido jugador Ira ha revelado que fue baneado permanentemente de Brawl Stars Menciona que la verdad es que nunca les ha gustado, entre corchetes, al equipo del juego Y él tiene razón, a nadie le ha gustado, ni siquiera el equipo del juego, ni siquiera ningún jugador prácticamente, ¿no? Soy el jugador más habilidoso y el más odiado Y esto, bueno, esto me hace realmente gracia, ¿vale? Porque el más habilido, el más odiado Y después inserta el clip ese de Nani De cuando está jugando Ira con Nani, de 18 tiros fallados Y es que me hace hasta gracia, de gracia hasta llorar, ¿vale? O sea, de verdad, en mi interior sale una risa tan tonta Tan tonta como creerse que eres el jugador más habilidoso Se conoce que Ira podría estar mintiendo ya que no es la primera vez que lo banean Y claro, yo le dije aquí a Pablo, ¿vale? Me dijo, Dios, ojalá esto sea verdad Y le dije exactamente esto, ¿no? Lo sé y es como dice Ander en una respuesta Tampoco dije nada Porque Ira siempre anda con mentiras Y hacer un vídeo sin información de Raz, tinta pereza Ahora que sabemos que es Veraz Porque ahora vamos a ver un poquito las pruebas Ha servido un vídeo en el que juega con una cuenta secundaria Parece ser que a partir de ahora basará su contenido en simplemente jugar Y dejará el push de copas a un lado En el vídeo ha aprovechado ¿Cómo no? Para tirar beef a Nuf3 Un creador de contenido oficial Diciéndole que juega mal Mis random son peores que Nuf Y esto no lo entiendo Para tirar beef a Nuf Y le dice Mis random son peores que Nuf ¿No debería ser mis random son mejores que Nuf? Si nosotros vamos aquí Y ponemos Ira Que lo estoy buscando antes Sale I give up Ban it forever Que no lo hemos visto Your con has been banned Bla, bla, bla Por bullying Transferring ownership ¿Vale? Es decir, por comprar Transferir Cuentas principales Es decir, cuentas Personales Y vender cuentas Esto también es muy importante Porque vamos a hilarlo con otra cosa que hemos visto ¿Vale? O sea, perdón Que no hemos visto Que no hemos visto My gone is gone forever Thank you, brother star Bla, bla Llora, llora, llora Si es permanente Rara vez Muy rara vez Te han devuelto una Le han devuelto una cuenta Permanentemente baneada A alguien Ha hecho Felia gente Carreando A rangos 35 en stream Por dinero Of course ¿Vale? Esto es importante Por dinero Obviamente Nunca he jugado En Subo cuenta Y Se puede comprobar en stream Que trope sus tres Bla, bla, bla Ahora Ahora os voy a decir Porque Este juego ha sido parte de mi vida Anyway Haré vídeo en mi cuenta secundaria No creo que Mágicamente Aparezca ¿No? Con mi cuenta Me devuelvan la cuenta ¿No? Rara vez Rara vez ¿Eh? Esto es el final Y ya te pone Todo el gameplay ¿No? Bla, 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 bla Os voy a explicar ¿Vale? Porque hay una Hay una regla dentro de De Supercell ¿Vale? Dentro de los juegos de Supercell De todo ¿Eh? Podéis buscarlo y tal Donde Tú no puedes No puedes ni vender Ni cambiar la cuenta Ni nada ¿Vale? Pero hay una pequeña También Una pequeña regla Que Dice que tampoco puedes Eh Ganar dinero Aprovechándote de cosas Que se pueden conseguir Gratis dentro del juego Me explico Dame dinero Y yo te subo A un rango 35 Eso no se puede hacer Porque un rango 35 Se supone que es Gratis ¿Vale? Si la persona que paga Obviamente Pues si quiere pagar Lo pagaría ¿No? Pero dentro de la regla No está Y esto es un problema ¿Sabes? Pues está aprovechando De algo que es gratis Para ganar dinero Beneficiándote Mientras No eres ni creado De contenido Ni nada Si eres ya creado De contenido Ya pega o no ¿No? Pero no puedo hacerlo En principio Ni pedir Que cuando te quieran agregar Pedir dinero Si que puedes hacer Por ejemplo Que si alguien se suscribe A tu canal O alguien es miembro De YouTube Si que puedes decir Mira pues eres miembro Y tal Pues te agrego Durante X meses Entendible ¿Vale? Yo por ejemplo Pues no borro nadie Yo suelo en plan Agregar a gente Y si veo que estoy inactiva Pues la borro Ay es que fui suscriptor Y tal Bueno pues estoy activo Amigo no voy a tenerte Ahí en plan Pillando polvo ¿No? Me entendéis ¿No? Esa es una de las cosas Por las que le he baneado Porque salió hace poco Una cosita Esto fue A lo mejor hace unos cuantos meses Aquí salía que PSKings02 Puso esta imagen de ira Que luego borró Donde que por Paypal Para entrar al Discord O para agregarte en Discord Creo que era Eran 50€ Para tenerte de amigo Otro 50€ Rango 30 100€ Rango 35 200€ Y Master 250€ Aquí ya sale en plan Hasta los maticones de risa ¿Vale? Claro Esto no puede hacerlo Tú agregar a alguien Es gratis Si la persona te tiene que agregar Si quiere agregar Te agrega Pero tú no puedes decirle ¿Quieres que te agregues? Si paga No No puedes decirlo así Al no ser Como vuelvo a decir Si es con una suscripción Y tal Y una opción extra Que le dar A la gente Que te apoya El contenido Después de esta imagen Bajo los precios Salió esto Que subió peludito Y de allí ¿Vale? Que es su cuenta principal De Instagram ¿Vale? Summer Sale 5€ Por rango 25 Que ya ves tú Rango 25 Si hay un rango 25 Y no tienes manos Como yo Ni siquiera lo pagaría O sea Tarde o temprano No voy a llegar O sea No es problema O sea Igual que los rangos 30 ¿No? Rango 28 15€ Que ya ves tú Que de 25 a 28 No es nada Rango 30 50€ Es decir Si vemos en la anterior ¿Vale? En rango 30 era 100 Es decir La reducción a la mitad Rango 31 Que ya ves tú En plan de Rango 30 31 Pues bueno 60 Rango 32 80 33 133 Le ha gustado el 33 Para el C Es fan de Fernando Alonso 34 150 Y 35 200 Que eso está Igual ¿Vale? Pero claro Eso está igual Cuando llegaba Pero tú piensas Que tienes que llegar Desde por ejemplo Desde aquí Vamos a poner que Desde el rango 30 677 euros Por llevarlo De rango 30 A rango 35 AdFriend 55 Aquí lo ha subido MasterPL 75 Lo ha bajado Exagerado Es decir Le ha bajado un tercio O sea un tercio Una tercera parte ¿No? 1x1 100 pavos 2x2 50 pavos Y 3x3 25 pavos Que ya me dirás tú Con quién vas a jugar Con tú Tu novia Y tu amigo turco Instafollow 250 euros Discord 40 Que ha bajado De 50 a 40 Y vídeo Juntos 300 pavos Aquí pone también De que si Que no llore Por los precios Nadie está forzado A comprar nada Obviamente nadie está Comprado a forzar nada Esto obviamente Supercell no puede permitirlo O sea Tanto lo de la venta De cuentas Como el aprovecharte De dinero Para carrear a gente Y subirle rango Está totalmente Prohibido Vuelvo a deciros Lo que dijo Supercell O la regla que hay Supercell Muy estricta La cuenta que tú tienes No es tuya Es de Supercell Supercell te presta la cuenta Y tú tienes que cuidarla Si no la cuidas Y haces mal Algunos de los dos que hay Ejemplo Aprovecharte de gente Para ganar dinero Te pueden quitar la cuenta Y dices Bueno pues como no es tu cuenta Yo te la quito No es tu cuenta Es la cuenta de Supercell ¿Vale? Quedarnos con eso Por eso mismo Hay que cuidar la cuenta Y llevarla bien Si la llevas mal Y haces las cosas mal Te la quitan Le han quitado la cuenta Por eso mismo O sea Estoy totalmente convencido De que le han quitado la cuenta Aparte del comportamiento De mierda Que tiene siempre Ira O que ha tenido Le han quitado la cuenta Por esto Y ya Ha llegado un momento En que ha metido O sea En cuanto ha tenido un fallito Ha metido Supercell en mano Un fallito tonto es Esto Que le haya puesto En una red social Y que sea oficial ¿Vale? Porque esto Puede haberlo hecho Perfectamente cualquier persona Esto lo puedo hacer esto yo Y echarle la culpa a Ira Pero esto en concreto Que se ve aquí Que es su cuenta oficial Ya no amigo Ahí ya te pueden meter Bastante mano A veces es que Que lo que va a hacer ahora Se va a dedicar Simplemente a hacer Conteído o vídeo Y tal Tan tranquilamente Es decir Sin meterse en polémica Pero claro Ya se ha metido con la polémica De Noob 3 Y tal Así que bueno Y se ha puesto a jugar Con la cuenta Secundaria A veces es que Noob le hizo un vídeo Al respecto Sobre Sobre esto Sobre Sobre Ira ¿No? Ira Got Premalitly Baneado Es decir Premalitamente Baneado Lo cual es muy bien La verdad me alegro mucho Que haya hecho un vídeo Porque mucha gente Le da como cositas Hacer vídeos De salseo polémicas Que le pasan entre ellos O le pasa a la gente De la comodidad A mi me parece Bastante Guay ¿No? El de estas cositas ¿No? Eso era la noticia Yo espero que No haya vuelta atrás Muy bien por parte De Supercell Pero Que no sea la única persona Que vayan a ir Es decir Si hay alguien más Que hace este tipo de cosas Que también vayan Y no me refiero A cualquier persona Así creado de contenido Es que Hay muchas cosas más Esto Que no sé si lo habéis visto también Que pone Esto es una locura Además Juan no mantiene Personas agregadas Y desagregadas Juan es Juan Carlos ¿Vale? Y se ve aquí Cómo puedes agregar A famoso Y cuadrado de contenido A tu lista de amigos Esto también es brutal Esto a lo mejor Equipo también puede meter En mano Supercell Y hay que tener Muchísimo cuidado ¿Eh? Porque esto lo ha puesto Alguien que Ni idea de quién es Helper Simon Pero como sea verdad Se puede encargar A la mitad de la gente Del competitivo ¿Vale? Empezando por Shine En Aproplayer Que dice 15€ Puba Que tiene 100k 15€ Chips 100k 15€ En Racket 15€ Euproplayer Y cuadrado de contenido Matt 100k No tengo ni idea De quién es Matt Celef Creo que si lo conocéis Creator Content Content Perdón Rama Importante Proplayer Que ahora mismo está en foot Luki Luki Proplayer De Humble Son ya 20€ Ebex En Aproplayer 117k Y top 2 global 25€ Bueno estos son 25€ Sniper Creo de contenido Y Mebius De Kisa Esport También 25€ Noui Campeón del mundo De Z-Division 30€ Linane 30€ Proplayer ProSK Es decir A mi me ha salido gratis Porque yo al Linane Lo tengo agregado Porque casteo Así que Perfecto Y Juan Carlos Proplayer Y top 1 global Con 120k Copa Si esto es cierto Se puede encargar A la mitad de la gente Del competitivo No es broma No es broma Porque Si vemos aquí En los términos Quiero decir Según 4.1 De los términos De servicio Un enlace de amigo Podría considerarse Un artículo virtual Y por lo tanto Algo que no se puede comprar Fuera de socio Autorizado No puede ganar dinero Con esto Con una cosa Que se consigue Gratis ¿Vale? Así que Puedes meter mano Y liarla Bastante ¿Qué pasa? Que como esto No ha pasado realmente Porque yo no he visto O sea Yo no he visto a nadie ¿Vale? Pero aparte Esto lo ha puesto a alguien Que es random No es La cuenta oficial del Linane Poniendo Te agrego por 30€ Aquí pone Juan Carlos Una interrogación Y dice Estaba haciendo super agrega Y me agregaste Y luego me eliminaste Y dice aquí Juan Carlos Me gusta que sea Un sub un mate Agrego por casi un año Y nunca regreso a mis transmisiones Literal ¿Sabes? Es decir Joder Te agrego Y después no te aparecen nunca más Entiendo que Juan Carlos Te borre Lo entiendo perfectamente Pero bueno Esa era la noticia chavales Simplemente quería Quería comentarlo Ya sabéis que me gusta comentar La noticia así Rapidita y tal y cual Pero esa es una noticia chavales